Muy bien amigos y como les dijimos nos veníamos al centro de San Salvador a tomar cafecito así que ya estamos por acá en la plaza Gerardo Barrios. Estamos en la plaza Gerardo Barrios que ya vamos a conocer un poquito la historia y por eso no nos vinimos solos porque obviamente teníamos que buscar a alguien que nos instruyera históricamente hablando en todo lo que va a pasar y por eso tenemos a Eric Calderón que va a estar encargado de darnos ese recorrido por toda esta zona de nuestro país. Eric cuéntanos un poquito que es lo que hacen ustedes porque pasan día y noche casi que haciendo recorrido para que la gente conozca realmente la historia de nuestro país. Correcto lo que hacemos nosotros es promover el arte, la cultura, el patrimonio y divertirnos también. Y tenemos a Annie también que está con nosotros todas, estamos aquí, Ana que expectativas. Mira fíjate que en realidad Henry dame los cinco porque cumplió, me llega, me llega, pero solo nos falta el postrecito nada más y con eso quedamos bien. Así que vos me vas a orientar en todo eso del café oíste. Solo que les voy a decir algo, a ustedes las voy a invitar al café, pero a Gigi no porque vino Don Manuel y ya le trajo café. Así que ahí lo tiene que Don Manuel se vino a hacer el recorrido, vengas a Don Manuel para que lo conozcan también ahí con Gigi está. Así es Don Manuel Torres está con nosotros, Don Manuel estaba viendo que Henry nos iba a invitar y toda la cosa y usted dijo yo también llevo a darle café a la Gigi. Sí, ayer oí que le dijo nos voy a invitar al café en el parque de Hardo Barrio, entonces yo dije voy a estar presente ahí para ver a Gigi y a su grupo ahí. Eso, así que bueno, ¿qué les parece si comenzamos? Eric, ¿estás listo? Sí, ready, ready. La cosa es que nosotros estemos listos, chicos, ¿están listos? Ah, pues démosle virote a esto. ¿Qué tenemos por acá? Palacio Nacional del Salmo de López. ¿Cuándo se construye el Palacio Nacional? Este de acá. Después de la Independencia. Después de la Independencia. 1822. Un poquito más, un poquito más. ¡Ay, se está moviendo a Papacaleta en 1821! ¡27! El 21 de la fecha de la Independencia, el 15 de septiembre, pero este palacio se construye en 1905. Ahí empieza la construcción y lo terminaría en 1911. Para vincularlo un poco, ¿quién fue el primer mandatario en ocuparlo? El doctor Manuel Enrique Arau. ¿Cómo se construye este palacio? ¿De dónde obtienen los fondos? De un impuesto al café. De la exportación de café se descontaba un peso, moneda de curso de la época, y con eso se reunió tal cantidad de dinero que se mandaron a traer piezas de Bélgica, Alemania, mármol de Carrara de Italia. Si miran las columnas que están acá, en la fachada, esas son de mármol. Acá la bala lustrada. Este es el segundo palacio nacional. El primero se construye en 1866. Se empieza la construcción y sería hasta el 70. Era un palacio de madera y lámina, pero era estilo francés. Era un palacio hermosísimo. Si ustedes tienen la oportunidad un día de venir al palacio, nosotros con gusto lo atendemos. Adentro hay dibujos, unas maquetas inmensas de cómo era este palacio. Lamentablemente, el 19 de noviembre de 1889, con incendio, lo consumen. Y queda el previo durante mucho tiempo, porque hasta 1905 construyen esto. Pero, ¿qué pasó? Trajeron a un cuartel de artillería y a la policía militar a custodiar el terreno. Por eso el lugar fue conocido como el cuartel quemado. Ya en 1905, con el impuesto al café, tenemos esta hermosura. Y se conoció como el palacio del café también, porque se hizo con el impuesto. ¿Cuál era el propósito? De construir un palacio. Albergar los poderes del Estado. Aquí estuvo el legislativo, el judicial, el archivo general de la nación, la oficina del presidente, que es el ejecutivo, y cancillería o recepción. Bueno, un adelanto de lo que sería la cancillería. Este salón rojo, que es el más hermoso del lugar, con más detalles, y ahí se entregaban credenciales a los embajadores. Y se hacían las fiestas de recepción. Mira ese medallón que está ahí. ¿Qué mira usted en ese medallón? ¿Un hombre? ¿Ajá? ¿Será como un dios, un esclavo? ¿Qué crees que es? Vaya, en efecto, es un indio, pero no de nuestra región, no es un indígena. Es más de la región de Norteamérica, de los indios Sioux. Mira, tiene un hacha, cosas que no se dieron acá con los indígenas. Muy robusto y... Ese se llama... No sé si es salvadoreño. Bueno, pero es bien diferente a nuestros indígenas. Esa obra se llama El Águila, y es de Luis Acosta, hecho en 1925. ¿Cómo lo sabemos? Nosotros pusimos una mira, y ahí tiene escrito el nombre de la obra, la fecha y el autor. ¿Qué año dejaron de estar aquí todos los poderes del Estado? ¿De qué año dijeron, ya no vamos a ocupar el Palacio Nacional, sino que nos vamos a trasladar para otro lado? Buena pregunta. Fíjese que en 1975 declaran patrimonio nacional el Salón Azul. En el Salón Azul están los curules que ocuparon los diputados, ahí se hicieron y firmaron 10 constituciones de la República, y en el 75 dijeron patrimonio nacional. Pero sería hasta el 80 que el Palacio sería declarado patrimonio. En el 86 hubo un terremoto, y muchas dependencias empezaron a migrar. ¿A dónde migran? A Ministerio de Gobernación, se construyó el Palacio Legislativo, el Salón Azul, y así fueron migrando. Al final se quedaron algunos ministerios, como vivienda, alguna dependencia de alcaldía, otros ministerios que ya no existen, hasta que llegó un momento en el cual actualmente solo queda Archivo General de la Nación, que desde que se fundó está ahí, solo que recordemos que se incendia el primero. Entonces nosotros pedimos documentos de la independencia, coloniales, esos archivos están en España, en el archivo de India y la Capitanía General de Guatemala, en su época. ¿Verdad? Entonces aquí tenemos documentos del archivo desde 1905. Aquí hay una línea, aquí tenemos una línea que nos cuenta un poquito la historia de nuestro país. Hablemos un poquito de esto, que a mí me llamó mucho la atención y que personalmente no sabía que existía. Sí, fíjense que la saliente administración hizo la revitalización y nos pusieron esta herramienta muy útil, que en una línea del tiempo nos va indicando de manera cronológica, lineal, los eventos más importantes generados en esta plaza. ¿Cómo se llama esta plaza actualmente? ¿Esta plaza? Plaza Gerardo Barrio, pero tuvo cinco nombres diferentes. Cuando inició, aquí nos ha tapado, porque han dejado una tarima, sin embargo, el primer dato que nos dice es 1566, cuando trasladan el convento de Santo Domingo. Eso estaba allá por Candelaria, por la iglesia de Candelaria, pero ahí se inundaba, salía el río Selguate. Entonces vienen ellos y se trasladan a este previo, donde está ahora Catedral, donde está la avenida Cucatlan y aquel parque que se encuentra allá. ¿Por qué ocuparon tanto? Porque ellos hacían su convento, su huerta y la casa donde vivía. Ese es el primer elemento. ¿Y qué pasa con este previo? Este lugar que se empieza a conocer como la plaza de Santo Domingo. Ese fue el primer nombre de este lugar. Entonces hoy vinculamos a Gerardo Barrios. ¿Cómo? Ya mencionas eso. Solo un dato interesante de las estatuas. Cuando están sobre un caballo y las dos patas del caballo están en el aire, es que esa persona murió en batalla. Pero si solo tuviese una pata al aire, significa que fue herido en batalla. Por lo tanto, Gerardo Barrios murió en batalla. Interesante, interesante. No solamente el café. Por su contribución a la nación. Él, mientras su suegro fue presidente de la república, lo mandó a hacer relaciones a Europa. Y en Europa hizo relaciones comerciales. Y dio el auge del café. Esa marcha que oyeron de marcha de Gerardo Barrios, el mito dice, es un mito, hay que aclararlo, que la reina Isabel se la regala. Y que acá le ponen la letra y la hace a la marcha de Gerardo Barrios. También durante su gestión, promovió la educación, la cuestión militar. Y esos fueron sus aportes. Lamentablemente, en 1863, nos invade Guatemala. Y Francisco Dueñas, que era enemigo político de Barrios, Barrios ya lo había expulsado del país antes, viene con él y lo ponen como presidente. Barrios se va al exilio a Sudamérica. Luego intenta en el año 65 volver. Pasa por Nicaragua y el presidente nicaragüense lo apresa. Y se lo entrega a Dueñas. Pero le pide que le firme una condición. Que no lo va a fusilar y que le va a hacer un juicio justo. Cosa que no ocurrió. ¿Qué pasó? Lo manda a traer. Lo manda a traer el 29 de agosto de 1865. Y lo fusila en el cementerio de los ilustres. Y Barrios hizo su testamento. Y su testamento decía, Dueñas me fusila. Parafraseando. Dueñas me mata ahora. Pero la historia se encargará de él. Y mire qué dato más curioso. Este es otro mito. Dicen que la estatua pusieron que el caballo le diera el trasero al edificio Dueñas. Porque en esa parte de ahí estaba el edificio Dueñas. Que se cae en el terremoto de 1986. El primer piso quedó abajo. Y de ahí lo quitaron. Lo más importante. Porque él les mencionaba que el palacio. Él fue el primero en idear tener un edificio que albergara los poderes del Estado. Porque los poderes estaban desperdigados. Lo fusila Dueñas. Por eso hice toda esta introducción. Pero, a pesar de que lo fusila y era su enemigo político, retoma su idea. Y empieza la construcción del primer palacio nacional. Si nota el insignia del Capitán General Gerardo Barrios se encuentra en la parte de arriba. Está hecho de bronce. Fue mandado a ser a Italia. Y la parte de abajo es granito rosado. Tiene unas placas en bajo relieve. Hay batallas donde combatió Barrios. El sitio es San Salvador y Guatepeque. Que es cuando nos invaden también los guatemaltecos. Atrás se encuentra el escudo nacional de El Salvador en 1909. Fue hasta el once que lo cambia. Y adelante al benemérito Capitán General Gerardo Barrios. Bueno, ahorita nos dirigimos hacia Catedral Metropolitana del Divino Salvador del Mundo. Que es el nombre completo de la Catedral. Esta fue construida en 1956. Los planos los envió el Vaticano. Fue un ingeniero alemán que se llama Dominico Borg quien hace los planos y se manda para acá. Empieza la construcción en el 56 y se tardaron algunos años en terminarla. Fue inaugurada hasta 1999 como tal. Y acá lo que pueden ver es al Divino Salvador del Mundo. en la parte de en medio está el Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!